Hola queridos amigos, somos Platos Argentinos y hoy les presentamos esta receta de una riquísima tarta de choclo con el auténtico sabor de la humita norteña. En una sartén caliente vamos a volcar un poquito de aceite. Picamos 2 cebollas medianas, un morrón rojo grande y cebollita de verde a gusto. Volcamos en la sartén y las cocinamos bien. Condimentamos con un poco de provenzal, sal a gusto y mezclamos bien. Luego para realzar el sabor de las verduras colocamos un caldito de verdura triturado. Mezclamos y terminamos de cocinar. En un bowl colocamos una lata 350 gramos de choclo cremoso y una lata 350 gramos de choclo en granos. 200 centímetros cúbicos de crema de leche Y las verduras previamente salteadas. Suscribite a nuestro canal y entera de todas nuestras recetas. Colocamos un huevo. 35 gramos de queso rallado. Dejamos aproximadamente 5 gramos para el final. Mezclamos bien. Y condimentamos la preparación con provenzal a gusto. Mezclamos todo. Y colocamos la preparación dentro de una masa para tarta salada. Si te gusta tanto la cocina como nosotros, déjanos tu comentario. Nos encantaría leerte. Tapamos la tarta, cortamos los bordes sobrantes y la cerramos haciendo un repulgue. En este caso es bastante rústico. Para que la tarta quede bien doradita, batimos un huevo con una cucharadita de queso rallado que habíamos guardado anteriormente. Pintamos la tapa de la tarta con esa preparación. Y llevamos al horno por 40 minutos a 180 grados de temperatura. No se van a arrepentir con esta receta. Suscríbete. Somos Platos Argentinos. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.